Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí con un nuevo webinar de Learning Genomics. Ya sabéis que es un producto formativo auspiciado por la Fundación ECO y con el apoyo de Health & Co. Y de los cuales ya hemos tenido diferentes webinars con aspectos prácticos del asesoramiento genético. Yo creo que hoy hay una ponencia o una clase o un webinar realmente interesante y realmente que toca un aspecto que los clínicos, la verdad es que nos quedamos un poco, tenemos la sensación de no saber responder a la mayoría de las preguntas que nos hacen los pacientes o las personas que acuden a nuestra unidad, que es todo lo que tiene que ver con el tema reproductivo y por supuesto en qué situación se encuentra en este momento en España. Este es un área enormemente importante cuando trabajamos con personas jóvenes en edad de tener hijos y bueno, pues yo creo que era vital poder tener un webinar de este tipo. Y bueno, para ello hemos invitado a una de las personas que yo creo que más experiencia tiene en nuestro país sobre este tema y que conoce bien el tema del área del cáncer hereditario, que ha colaborado y colabora con oncólogos y con la SEON en diferentes aspectos, que es la doctora Ana Polo Ramos. Voy a hacer una breve, muy breve presentación. Ella es desde el año 2016 directora del Servicio de Medicina Reproductiva del Hospital de San Pablo Fundación Puigbel de Barcelona, desde 2003 responsable del programa de diagnóstico genético preimplantacional y médico adjunto de dicho programa en el hospital que he comentado. Ella es doctora en Medicina y Cirugía desde el año 2016 y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona desde el año 1994. Tiene centenas de comunicaciones en congresos, publicaciones y es directora de varios cursos en reproducción asistida para especialistas. Ya sabéis que la mecánica, vamos a tener una ponencia donde nuestra experta va a abordar los diferentes aspectos que tienen que ver con el aspecto reproductivo, con el tema reproductivo. Podéis, si os generáis cuestiones, ya podéis irlos colocando en el chat, que luego las consultaremos al final. Y nada más, esperamos que os guste y dar la bienvenida a la doctora Polo, Ana, por poder participar esta tarde con nosotros en un tema que considero apasionante. Muchas gracias, Ana. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Pedro por haberme invitado a poderos explicar un poco este tema que lo titulamos Aspectos Clínicos y Legales del Asesoramiento Reproductivo y cuál es la situación actual en nuestro país, en España. Este es un poco el contenido de la presentación. Habrán unas diapositivas de introducción. Hablaremos un poco de forma general del asesoramiento reproductivo y mezclaremos un poco, no está muy separado, los aspectos clínicos de los aspectos legales para luego presentar una diapositiva de conclusiones. En la introducción os quería hacer una pincelada de lo que es importante en reproducción y qué es lo que sabemos de la fertilidad. Es importante saber cuál es la posibilidad de obtener un embarazo si una pareja no tiene problemas de fertilidad, porque a lo mejor nos pensamos que la raza humana es muy fértil y esto no es así. La raza humana es poco fértil y la posibilidad de una gestación en una pareja cuando se tienen relaciones sexuales en el momento que la mujer está ovulando siempre y cuando además contemos con una edad inferior a 35 años es solo de un 20 o 25%. ¿Y qué sabemos de medicina reproductiva? ¿Y qué sabemos de todo esto que hablamos cada vez más que son las técnicas de reproducción asistida? Pues un poquito para ponernos en contexto, os he preparado esta diapositiva para recordar que la primera fecundación in vitro se hizo en el Reino Unido y fue en 1978 aquí en España, fue en el Instituto de Sheus con el doctor Barri y la doctora Veiga en 1984. Estaríamos hablando de que podemos congelar embriones desde 1990 en España un añito después, pero esto que nos interesa más, el diagnóstico genético preimplantacional, se pudo hacer también en 1990 y en España llegó en 1994, a pesar que en ese momento la ley española sobre técnicas de reproducción asistida no mencionaba la posibilidad de hacer un DGP pero tampoco nos cerraba la puerta a hacerlo, pero como ya veréis después en la presentación actualmente tenemos una ley que sí que menciona el diagnóstico genético preimplantacional y otra de las cosas que también es importante saber es que en cuanto a técnicas de reproducción asistida, lo que ha costado más conseguir ha sido la congelación de óvulos, habíamos podido congelar espermatozoides y embriones de manera bastante fácil, pero los óvulos al ser unas estructuras extremadamente pequeñas cuando se intentaban congelar, pues no había manera de que aguantaran la descongelación y no fue hasta el 2005 que en Japón se empezó a describir la técnica que permitía congelar y sobre todo que aguantaran la descongelación estos óvulos en España se empezó a hacer en 2006, nosotros en mi centro la empezamos a hacer en el 2009 pero si bien hasta dentro de hace, pues como hasta el 2012 o así no nos hemos sentido cómodas con esta técnica de vitrificar óvulos en cuanto al asesoramiento reproductivo, pues si tenéis una paciente en consulta después de un asesoramiento normalmente genético, muchas veces en este asesoramiento genético ya hacéis el primer paso en cuanto al asesoramiento reproductivo y qué quiere decir asesoramiento reproductivo, pues es ayudar a nuestros pacientes, a nuestras parejas a que tomen unas decisiones para que de forma autónoma puedan decidir exactamente cómo piensan tener descendencia y qué es lo que hay cuando una pareja presenta pues algún problema o puede tener algún síndrome de predisposición a un cáncer o alguna cosa que podéis ver en consulta bueno, pues las cinco opciones que tendrían, pues sería como sabéis el aceptar el riesgo, pero también existe la posibilidad de ver si les podríamos hacer un diagnóstico genético preimplantacional o bien habría la opción de presentarles de hacer una donación de gámetos habría la posibilidad en algunos casos, no siempre y no en todos los sitios de hacer un diagnóstico prenatal o quedaría la vía de la adopción sin embargo, además de esta diapositiva y esto evidentemente es para tener descendencia en algunos casos también debéis plantear y sobre todo por ejemplo ahora nosotros lo estamos planteando siempre en caso de la mutación en el gen BRCA2 pues el preservar la fertilidad, desde que podemos congelar óvulos existe la opción de preservar la fertilidad y no debemos olvidarnos entonces, dependiendo de lo que queramos congelar, si óvulos o espermatozoides bueno, pues la vía sería ginecológica y podemos preservar óvulos o preservar o congelar hombriones y si lo que queremos es congelar espermatozoides pues a través del andrólogo, este señor podrá preservar o congelar espermatozoides si descartamos la posibilidad de aceptar el riesgo y deseamos una gestación evitando la transmisión de la enfermedad nos quedarían básicamente estas tres opciones hemos descartado el aceptar el riesgo y la adopción y nos quedaríamos con el diagnóstico genético preimplantacional con la donación de gametos o con el diagnóstico prenatal para elegir una u otra opción esta elección nos va a venir determinada por una serie de factores uno va a ser el sexo si estamos hablando de qué es la mujer la que puede transmitir el problema o el hombre vamos a hablar también que tiene que ver sobre todo en la mujer de qué edad tiene esta mujer y cuál es el potencial ovárico de esta mujer que es lo que nombramos en esta diapositiva como reserva ovárica y después otra cosa muy importante es la ley no es lo mismo estar hablando de hacer un diagnóstico preimplantacional aquí en España que en otros países europeos o que en otros países del mundo y lo que pongo aquí el entorno pues en España por ejemplo está la posibilidad de hacerlo vía sanidad pública o bien vía privada vamos a profundizar un poco aquí en el asesoramiento reproductivo evitando la transmisión según estos diversos factores que nombrábamos el sexo si es la paciente la portadora del problema pues como mujer tendría opción de hacer un diagnóstico genético preimplantacional cambiar el gameto femenino y pasaríamos a hacer una donación de óvulos o quedarse embarazada y luego hacer un diagnóstico prenatal si es el hombre el portador del problema también podemos hacer un diagnóstico genético preimplantacional o bien la donación del gameto en este caso masculino y estaríamos hablando de una donación de semen o bien que su pareja se quede embarazada y una vez embarazada puede realizar un diagnóstico prenatal esto sería en cuanto al sexo si nos referimos a la edad y a la reserva ovárica luego tendremos unas diapositivas que nos lo complementan pero es muy importante saber que esto tiene que ver en cuanto al éxito pues de una técnica de reproducción asistida o al éxito de cara a ir a buscar un embarazo la reserva ovárica tiene que ver con estas dos fotos que os he puesto es una hormona que se llama hormona antimuleriana y la foto de un ovario con muchos folículos que nos daría lo que después os explicaré que es el recuento de folículos centrales y como os decía la legislación y el entorno hay países que tienen leyes que dicen que hay que hacer con todo lo que son técnicas de reproducción asistida hay países que no tienen ley pero que se guían por guías de sociedades de fertilidad por ejemplo y hay otros países que no existe absolutamente ninguna ley que legisle todo el punto de cómo hacer por ejemplo un diagnóstico genético preimplantacional nosotros en España lo veremos más adelante pero sí que tenemos una ley que nos dice a quién se lo podemos hacer dónde se lo podemos hacer y los requisitos obligatorios que han de tener las parejas o las pacientes a las que les vamos a hacer un diagnóstico genético preimplantacional para profundizar un poco más en la edad este es un factor es el factor pronóstico más importante a la hora de decirle a una pareja cuál es la tasa de éxito o cuál es la tasa de embarazo la edad y en este caso la edad de la mujer es importante que sepáis que edad equivale a calidad es decir una paciente tiene 20 años pues está en su edad más fértil y la tasa de fertilidad o la tasa de embarazo si va a buscar un embarazo cuando está ovulando es de un 25% que es lo que comentábamos antes si esta mujer tiene 30 años la posibilidad de que se quede embarazada si va a buscar un embarazo de forma espontánea va a ser ya solo de un 15% si tiene 40 de un 5% y con 45 sí que es verdad que una mujer podría conseguir un embarazo de forma espontánea pero la posibilidad es tan solo de un 1% pero es que aquí hay que tener muy en cuenta esta otra gráfica que puede que esta señora se nos quede embarazada pero después la posibilidad de que aborte porque va a tener un embrión aneuploide es muy 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 alta es decir que os quiero decir con todo esto que con la edad la fertilidad disminuye y aumenta la posibilidad que una vez la mujer embarazada este embarazo acabe en un aborto y no en un recién nacido vivo que es de lo que se trata pero además de la edad lo que es muy importante si estamos pensando en tener descendencia a través de técnicas de reproducción asistida es el potencial ovárico de cada paciente y este potencial ovárico se mide gracias a unas cosas que llamamos marcadores de reserva ovárica que básicamente es una hormona esta hormona que llamamos hormona antimuleriana y el recuento de folículos centrales ¿qué ventajas tiene la hormona antimuleriana? pues que es estable durante el ciclo menstrual ya no le tenemos que decir a las señoras que vengan unos días en concreto del segundo al quinto día del ciclo menstrual que decíamos antes del 2014 cuando lo que le pedíamos era la FSH y el estradiol ahora la señora puede venir en cualquier momento y esta hormona es muchísimo más fiable que lo que pedíamos antes del 2014 y que además teóricamente esta hormona a diferencia de lo que pasaba con la FSH si la mira el mes siguiente o dentro de dos meses teóricamente el valor debería ser similar el recuento de folículos centrales también es muy fiable contamos estas bolitas negras que veis aquí lo que pasa que es operador dependiente y ecógrafo dependiente si quien me hace la ecografía y me mide los folículos centrales por ejemplo es un médico de mi equipo en el que yo confío plenamente y sé con qué máquinas lo está mirando pues el recuento será mucho más fiable que si me lo hace el ginecólogo del ambulatorio que no estoy seguro que esté formado para hacerse este tipo de ecografías con lo cual dependiendo de cómo sea la ecografía me fío más de la antimuleriana a la práctica ¿qué es lo que hacemos? miramos los dos marcadores miramos antimuleriana y miramos el cuento de folículos centrales porque son las dos cosas que nos van a predecir la respuesta al tratamiento de una paciente y lo que nos va a ayudar a tomar una decisión informada de si queremos o no hacer una técnica de reproducción asistida la cantidad o el potencial ovárico también cambia con la edad a los 20 años el potencial es muy alto y a los 40 años el potencial es muy bajo ¿qué os quiero decir con los 40 años? pues que a los 40 años tenemos baja calidad por la edad y bajo potencial porque a los 40 años la cantidad de óvulos que vamos a poder sacar de estos ovarios va a ser muy inferior que si la paciente tiene 20 o 30 años y eso es un poquito algo que hay que tener presente si indicáis el hacer técnicas de reproducción asistida como puede ser una fecundación in vitro o en el caso que estamos hablando un diagnóstico genético preimplantacional una vez hemos visto estos marcadores ováricos vamos a hablar de tres tipos de paciente las pacientes que tienen una reserva ovárica normal con antimoleriana superior a 1 y recuento de folículos centrales superior a 7 que en principio pues tendrán el éxito de cada técnica si en una FIP digo que el éxito de la técnica es de un 35% pues si tienen marcadores pues vamos a tener este si las pacientes tienen valores inferiores a lo normal pues la respuesta va a ser muy inferior a la esperada y si estos valores son muy disminuidos en este caso claramente no hay que intentar hacer un diagnóstico genético preimplantacional porque nunca vamos a tener embriones suficientes como para llegar a hacer la biopsia embrionaria una diapositiva sobre el hombre y la edad en el hombre la fertilidad en el hombre también desciende pero podríamos hablar que desciende a partir de los 55 años ¿vale? con lo cual no tenemos esta prisa de las mujeres que en las mujeres sabemos que la fertilidad empieza a disminuir a partir de los 35 años y siempre hay que tener en cuenta que para las técnicas de reproducción asistida en sanidad pública hay una lista de espera que es variable según las diferentes comunidades autónomas que puede ser pequeñita de unos meses pero nosotros por ejemplo en estos momentos para hacer un preimplantacional estamos a un año y medio de lista de espera a partir de ahí cuando sepamos un poco cómo está la paciente y le hayamos ofrecido las diferentes posibilidades pues habrá que tomar decisiones si optan por hacer un diagnóstico genético preimplantacional como os decía lo que es muy importante es la edad de la mujer la ley si estamos en España pues ahora os explicaré cómo es la ley y si lo quiere hacer de forma pública o de forma privada con la edad como os decía os disminuye la calidad y la cantidad de óvulos por lo cual no se debe recomendar a nadie que tenga 40 años más de 40 años por ejemplo el hacer un diagnóstico genético preimplantacional o si se le plantea decir que las posibilidades de éxito van a ser muy pequeñas y qué es esto de hacer el diagnóstico genético preimplantacional para los que no lo hayáis oído mucho pues es una técnica de detección de anomalías cromosómicas y o genéticas en los embriones obtenidos in vitro con la posterior transferencia de los caracterizados como sanos o que no tengan la alteración que estamos buscando que se haya descartado la alteración al útero materno aquí tenéis un pequeño esquema de la primera imagen es un óvulo la segunda imagen es cuando microinyectamos el espermatozoide dentro de un óvulo al día siguiente el óvulo que nos ha fecundado con dos pronúcleos un embrión de cuatro células en día tres de desarrollo embrionario ya tendríamos un desarrollo un embrión que tiene ocho células cuando empezamos con el diagnóstico preimplantacional sobre el año 2000 o así siempre teníamos que hacer la biopsia en día tres de desarrollo embrionario que veis aquí la foto y después estábamos a tiempo de hacer la transferencia en día cinco ahora a medida que avancemos en la presentación veréis que en estos momentos casi nunca ya hacemos biopsias en día tres y hemos pasado casi siempre a hacer biopsias en día cinco con algunas implicaciones si nos adentramos un poquito más en la historia del diagnóstico preimplantacional recordar que primero hicimos la fecundación in vitro en el 78 que el preimplantacional fue a partir de los años 90 que el primer médico que hizo el preimplantacional fue el doctor Handisait en el Reino Unido que por tanto han pasado ya 33 años que hay muchísimos recién nacidos después del diagnóstico genético preimplantacional y que es una técnica muy 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 fiable que Handisait vino a Barcelona hace no mucho nos pudimos hacer una foto y que lo del preimplantacional también ha tenido un aumento importante de indicaciones y aquí veis por ejemplo que como os decía en el 90 el primer DCP en el Reino Unido en el 94 el mismo grupo que hizo el primer niño por FIB pues es el primero también que hace el primer niño por diagnóstico preimplantacional con la doctora Veiga en el 1997 solo se podía hacer diagnóstico genético preimplantacional de 12 enfermedades monogénicas en el 2001 además de la enfermedad monogénica también podíamos hacer HLA de compatibilidad y podíamos utilizar esta técnica para generar un embrión que fuera compatible con un hermanito que tuviera alguna enfermedad como la derepanocitosis o las talasemias y haciendo un trasplante de médula ósea pudiéramos salvar al hermanito y además hacer un embrión que no estuviera malito para esta enfermedad en el 2007 el número de enfermedades por las que podíamos hacer diagnóstico preimplantacional ya veis que era mucho más alto 126 a medida que iba teniendo se iba desarrollando todo lo que es el genoma pues iban pudiendo hacer más enfermedades y a partir del 2015 ya podríamos decir que podemos hacer en nuestro centro por ejemplo diagnóstico genético preimplantacional de cualquier enfermedad monogénica de la que se disponga la mutación causante o incluso aunque no la conozcamos siempre y cuando sea posible su seguimiento mediante un estudio familiar pasamos a hablar del marco legal y ético y pasamos a adentrarnos en la legislación o en la ley que regula todo esto nosotros nuestra primera ley de reproducción asistida era una ley de 1988 donde como os digo como el primer DGP era en el 90 no podía hablar de DGP porque no existía debido a los avances científicos en el 2006 se hace esta nueva ley de reproducción asistida donde se modifican muchos aspectos y uno de ellos es que se crea este artículo 12 donde nos dice que los centros solo los centros debidamente autorizados pueden realizar diagnóstico genético preimplantacional lo que quiere decir que no todos los centros que hagan fecundación in vitro están autorizados a hacer diagnóstico genético preimplantacional y que además este tipo de tratamiento de técnicas se va a hacer para la detección de enfermedades hereditarias graves de aparición precoz y no susceptibles de tratamiento curativo además también veis el punto B y el punto 2 pero yo creo que a vosotros lo que os interesa más ni siquiera estaríamos dentro de las indicaciones del artículo 1A y estaría dentro de lo que son los síndromes de predisposición al cáncer que estaríamos dentro de este punto 12 1A pero que para alguno de ellos nos iríamos no al 1B vale sino al 12.2 porque para aquellos síndromes de predisposición al cáncer donde la penetrancia no es completa y donde el 100% de los pacientes no van a tener cáncer pues nos dice que para estos casos vamos a tener que solicitar una autorización caso a caso a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida esto es un poco lío pero por eso es muy importante que la persona a la que remitáis para hacer DGP sea un experto y tenga por la mano el hacer mucho DGP porque desde que salió la ley aquí todo esto ha ido cambiando sobre la marcha una cosa es lo que pone la ley y otra cosa es lo que hacemos ahora entonces para los síndromes de predisposición al cáncer para algunos no hay que pedir autorización para un BRCA o para un síndrome de Lynch todavía pedimos autorización para una poliposis adenomatosa familiar no se pide autorización y así en una serie de enfermedades que a la práctica es que el médico que tenga que hacer el DGP sepa exactamente si hay que pedir autorización o no es muy importante pedir esta autorización porque si se hace un caso y hay algún problema y no se ha pedido la autorización es una sanción muy grave para el centro además de que si luego este paciente tiene un problema de cualquier supuesto incluso un error humano al poner un embrión pues si no se ha pedido la autorización pues las consideraciones legislativas o legales de esto pues pueden ser pues mucho mucho más graves vale nosotros fuimos el primer el primer centro español que una vez salida esta ley pedimos una autorización era el caso de una paciente que tenía una mutación en el gen BRCA1 fuimos el primer centro que fuimos autorizado con tan buena suerte que hicimos el tratamiento en esta paciente y la primera vez que transferimos el primer embrión no portador de esta mutación la paciente se quedó embarazada y tuvo una niña posteriormente cabe decir que esta paciente a los tres años de parir se le presentó un cáncer de ovario y tuvimos que correr todos en estos momentos está muy bien pero es un caso que bueno llama la atención porque bueno porque todos lo recordamos es importante también entender que cuando estamos o cuando estábamos haciendo el diagnóstico genético preimplantacional en los primeros casos estábamos poniendo un embrión que no tenía este gen o esta mutación en este gen pero no sabíamos si este embrión era un down o podía tener alteraciones cromosómicas de otro tipo que luego se acabas en un aborto ni nada de todo esto porque primero tecnológicamente no se podía hacer mirar todos los tromosomas más una mutación genética pero también porque a nivel de la sanidad pública tampoco estaba indicado ni estaba contratado el hacerlo y nosotros también fuimos un centro pionero a poder hacer con esta misma biopsia no solo la determinación de la mutación causante de un problema o de un síndrome de predisposición al cáncer sino además también mirar toda la dotación cromosómica como veis aquí que decíamos como de doble factor porque estábamos mirando todo el aspecto cromosómico más el aspecto genético todo lo que tiene que ver con diagnóstico preimplantacional y con nuestra ley también tiene un aspecto ético importante que aquí no todo el mundo opinaremos lo mismo y que también depende donde se esté explicando pues la gente puede opinar de manera diferente es muy importante entender que nuestra ley dice que podemos seleccionar embriones que no tengan enfermedades graves pero en ningún caso va a permitir la selección de sexo o la selección de embriones con otras características que no tengan que ver con enfermedades graves esto dependiendo de donde lo expliques te puede parecer bien o no incluso yo que me dedico a esto dependiendo de donde lo explico y aunque lo explique a médicos y a ginecólogos hay ginecólogos que opinan pues que esta técnica ellos no la acaban de ver adecuada que piensan que bueno que es una técnica que no deberíamos estar utilizando entonces bueno este punto es muy importante de tener en cuenta en cuanto a lo que es el diagnóstico genético preimplantacional pasamos al marco práctico a qué es exactamente el diagnóstico genético preimplantacional pues como os decía al principio siempre antes de que una paciente haga una técnica de reproducción asistida le vamos a tener que hacer un estudio previo a nivel de la mujer va a consistir en una analítica para ver una hormona que es la hormona antimuleriana y una ecografía donde valoraremos pues cómo está el útero pero sobre todo el potencial ovárico con estas bolitas pequeñitas que veis aquí que son los folículos centrales y al hombre le vamos a pedir un seminograma luego le vamos a dar un tratamiento el tratamiento que recibiría cualquier mujer que le hacemos un tratamiento de fecundación in vitro y con unas hormonas para que en vez de un óvulo pues fabrique pues entre 10 y 15 óvulos que es de lo que se trata para conseguir un éxito con este tipo de tratamiento a partir de aquí vamos a agendar una serie de ecografías para poder ver cuántos folículos se desarrollan y el tamaño de estos folículos y tras unos 10 días de tratamiento pues esta paciente ya va a tener unos folículos que vamos a llamar maduros y a punto para que programemos el pinchar los ovarios y hacer esta segunda parte que vamos a llamar punción folicular esto se hace en quirófano a la paciente se la va a dormir vamos a hacer una sedación no la vamos a intubar pero sí que será una anestesia general y a través del aparatito de hacer la ecografía hay una guía que tenemos montado y que podremos hacer pues una punción folicular introducimos una aguja en estos folículos aspiramos el líquido y estos líquidos foliculares lo enviamos al laboratorio para que nuestras embriólogas busquen o recuperen los óvulos del líquido folicular en el mismo momento que estamos recuperando los ovocitos la pareja de esta paciente nos dejará una muestra de semen y a cada uno de los óvulos encontrados le vamos a microinyectar con una pipeta un espermatozoide y esto es la técnica del ICSI que son las islas inglesas para decir microinyección espermática una vez hecho esto colocaremos todos los óvulos que hayamos microinyectado el espermatozoide en nuestros incubadores en estos momentos ya podemos hablar de incubadores de timelapse que son de estos que pones aquí los embriones y no tienes que abrir la puertecita del incubador cada día para hacer la valoración sino que tienen un sistema de vídeo incorporado que podemos hacer la valoración cada día de estos embriones sin que estos embriones nos pierdan frío y aquí veis a nuestra embrióloga buscando y recuperando los ovocitos para después hacer la microinyección espermática para después colocarlos en incubadoras de timelapse y aquí pues podríamos ver lo que comentamos antes el desarrollo embrionario día a día hasta llegar en estos momentos a día 5 aquí abajo veis pues como lo vemos la cámara como se va desarrollando como ya ha pasado del óvulo fecundado a un embrión de dos células en estos momentos este embrión de dos células están teniendo lugar divisiones posteriores y a medida que van pasando los días podemos ver qué es lo que ha pasado de forma continua con este embrión la verdad es que desde hace como unos 6 o 7 años que tenemos la oportunidad de utilizar este tipo de incubadores pues los resultados morfológicos de estos embriones y los resultados que nos dan para transferir estos embriones pues han mejorado pues casi un 5% con este tipo de incubadores de vez en cuando tenemos embriones que se van estropeando y que serán embriones que vamos a desechar y en los que no vamos a poder hacer la biopsia vale entonces también es muy importante explicarle a la señora cuando le explicamos el procedimiento y el circuito que si hacemos todo esto con el objetivo de obtener de 10 a 15 óvulos es porque sabemos que luego todo va a menguar por ejemplo yo siempre les doy el ejemplo de que nos tenemos que imaginar que hemos obtenido 15 óvulos de estos 15 óvulos a lo mejor maduros hay 12 cuando les hacemos el ICSI igual tenemos fecundados pues 10 y después que tenemos el desarrollo embrionario pues el día 5 o 3 dependiendo de cuando lo hagamos pero el día 5 de desarrollo embrionario necesitamos un mínimo de 4 embriones para proceder a hacer el diagnóstico genético preimplantacional si hacemos todo esto pero solo tenemos 2 embriones lo que le vamos a plantear a la paciente es hacer un nuevo ciclo de estimulación para tener al menos 2 ó 3 embriones más para poder hacer ya la biopsia de al menos un mínimo de 4 embriones puesto que si estamos hablando de una mutación o de una enfermedad con un patrón de herencia autosómico dominante de estos 4 embriones tenemos que contar que 2 van a tener la mutación y entonces pues al menos disponer de 1 ó 2 embriones para poder hacer la transferencia como os comentaba antes y se empezó haciendo diagnóstico preimplantacional con una biopsia el día más 3 disponíamos de un embrión de 8 células le quitábamos una célula y el resto de embriones con 7 células lo manteníamos en la incubadora 2 días en 2 días podíamos analizar el ADN del núcleo de esta célula teníamos el diagnóstico y pasábamos a transferir este embrión en día 5 que llamábamos una transferencia en fresco esto tenía algunos problemas porque a veces esta célula que biopsiábamos era una célula que no tenía núcleo y no teníamos diagnóstico o que a veces sobre todo cuando teníamos que mirar varias cosas un gen y dos cromosomas con el ADN de un solo núcleo no teníamos suficiente material y teníamos embriones que podíamos decir que eran embriones sin diagnóstico y entonces no transferibles entonces en estos momentos podemos hacer biopsias en día 5 de desarrollo embrionario ya veis que aquí el embrión está en fase de blastocisto esto requiere un láser que en día 3 podíamos hacer las biopsias con una manera más tradicional y con ácido tiroides y no necesitabas un método tan sofisticado y tan extremadamente caro que es un láser aquí se recorta un trocito del embrión y te llevas entre 5 8 9 células y en estas células lo que haces es que coges todos los núcleos de estas células y tienes un diagnóstico muchísimo más robusto y muchísimo más fiable de las alteraciones que estás mirando pero ¿qué pasa? que al hacer esto el diagnóstico nos va a tardar 2, 3 días o 5 días y este embrión técnicamente ya no puede sobrevivir más en los incubadores entonces lo que hacemos ahora es que en día 5 procedemos a la biopsia y a congelar todos los embriones todavía no nos han dicho que embriones son cromosómicamente normales y cromosómicamente sin estas alteraciones a la paciente después de esta biopsia le va a venir la regla y la vamos a citar nuevamente en consulta para explicarle cuántos embriones tenemos aptos para transferir y programarle el tratamiento de descongelación de este embrión entonces una vez hecho la biopsia dependiendo del problema de lo que queramos hacer y del tiempo pues se hará una técnica u otra ahora hacemos casi siempre NGS o cariomapping para la detección de mutaciones genéticas y dotaciones cromosómicas y por último llegamos a la transferencia embrionaria como os decía hace tiempo cuando ahora en algún caso por algún motivo se tenga que hacer la biopsia en día 3 podemos proceder a lo que llamamos la transferencia en fresco introducimos una cánula en el endometrio y depositamos aquí el embrión o los dos embriones o descongelamos este embrión y hacemos la biopsia cuando se trata de embriones donde se han biopsiado en día 5 y la biopsia en día 5 pues se hace así esto es como un catéter para que tengáis una idea de que estamos poniendo ese procedimiento de la transferencia embrionaria no hace falta anestesia a diferencia del de la punción es igual que una citología lo que pasa es que lo realizamos en quirófano porque el laboratorio está al lado y entonces este embrión en el catéter no coge frío como si dijésemos no pierde calor esto es cuando tenemos que descongelar los embriones que la paciente va a recibir también un tratamiento para hacer esto y a partir de ahí una vez el transfer hecho nos vamos a esperar 10 días sobre todo si hacemos los transfers en día 5 para hacer una prueba de embarazo que la podemos hacer en orina o en sangre pidiendo una beta HCG y si es positiva 15 días más tarde dos semanas más tarde ya podremos programar una ecografía de confirmar este embarazo una vez hecho esto si hay embarazo a la paciente la vamos a asesorar que de todos modos puede ser recomendable hacer un diagnóstico prenatal para confirmar que el diagnóstico es correcto y que no ha habido ningún error de la técnica o humano en principio por ejemplo para los síndromes de predisposición al cáncer las pacientes no suelen hacer prenatal pero cuando hacemos diagnóstico preimplantacional para una enfermedad para una enfermedad de Huntington por ejemplo aquí sí que intentamos que las pacientes además se hagan el prenatal por si acaso hubiera habido algún error de algún tipo ¿qué esperamos de la técnica? pues la tasa de embarazo por ciclo iniciado estaría entre los 30 entre el 30 y el 35% una tasa de gestación por punción del 40% y una tasa de gestación si la paciente llega a transferencia del 50 o 60% estos números además no van a ser iguales si la paciente tiene 30 años que si tiene 39 años en la paciente de 30 años estaríamos hablando probablemente de más del 60% ¿vale? dejamos el diagnóstico preimplantacional y ahora la presentación ya pasa un poquito más deprisa porque lo importante era que tuvierais una visión un poquito de qué es el preimplantacional que va a ser probablemente la primera opción que van a querer los pacientes pero si no hablamos de la donación de gametos donación de óvulos y quien tiene problemas a mujer o donación de espermatozoides si tenemos que hacer una donación de óvulos o requerir una donación de óvulos pues entonces tendremos que hacer lo que llamamos una fecundación in vitro con donante de óvulos mientras que si lo que nos lo que tenemos que recurrir es a un banco de semen pues dependiendo sobre todo de la edad de la mujer y del estado de sus trompas podremos hacer una inseminación artificial con semen de donante o bien una fecundación in vitro con semen de donante en cuanto a la donación de gametos y a la donación de semen es importante saber que todo lo que son donaciones en España son actos voluntarios altruistas y de momento anónimo si bien hay toda una corriente en el norte de Europa que hace que esto esté cambiando y en estos momentos en España hay una presión muy fuerte para que se quite el anonimato de la donación de gametos en estos momentos sigue siendo anánima los donantes de semen la calidad del semen tiene que ser no normal sino muy buena y que vamos a mirar todo lo que son enfermedades de transmisión sexual y desde hace unos años vamos a hacer un clivado genético bueno además de pedir un cariótipo de estos donantes vamos a hacer un clivado genético para las seis enfermedades recesivas más frecuentes y la donación de semen o hay hospitales dentro de la sanidad pública que tienen banco público de semen entonces si la mujer tiene menos de 38 años y tiene una o las dos trompas permeables vamos a poder indicar hacer inseminaciones artificiales es un tratamiento que se parece al de la fecundación in vitro o al del DGP pero muchísimo más suave que lo que se trata es asegurarnos que esta paciente ovula y en el momento que está ovulando preparar el semen y depositarlo dentro del útero la tasa de éxito de esta técnica pues por ciclo sería de un 20-25% se plantearían hacer cuatro intentos y después de cuatro intentos esta mujer habría tenido pues entre el 50-55% de posibilidades de quedarse embarazada si por lo que fuera la mujer tiene 38 años o más o las dos trompas tapadas pues lo que tenemos que hacer es un ciclo de fecundación in vitro que sería como todo el principio que hemos explicado para el diagnóstico preimplantacional pero una vez el desarrollo embrionario en día 5 pasaríamos a en vez de a la biopsia pues a la transferencia del embrión la tasa de éxito de esto pues también dependería de la edad pero estaríamos hablando pues de un 35-50% según la franja de edad el problema también aquí es que esto se puede hacer a nivel de la sanidad pública pero de momento lo que no podemos hacer por la sanidad pública es la donación de óvulos porque no tenemos en estos momentos banco de óvulos públicos parece que en la comunidad autonómica de Madrid después del plan de fertilidad de Isabel bueno de la que tuve de vuestra comunidad autónoma pues parecería que ahora a partir del 43 años sí que las mujeres a lo mejor podrían optar a un banco de óvulos pero bueno está en esto puesta en marcha en estos momentos lo mismo hay que hacer un screening de todas las donantes de óvulos y aquí es muchísimo más complejo coordinar entre la donante de óvulos y preparar el útero de la mujer que va a recibir que va a recibir estos óvulos donados que van a ser fecundados con el semen de su pareja pero bueno sería un ciclo que llamamos con fecundación in vitro con óvulos donados la tasa de éxito de esta técnica es muy buena y de hecho es la que es más alta de todas las técnicas que vais a ver y no os puedo decir exactamente el porqué pero esto es así y hay una tasa de gestación por ciclo de un 60-70 y sobre todo en los centros privados pues después de tres intentos estas mujeres tendrían hasta un 90% de posibilidades de haberse quedado embarazadas por último una última diapositiva que hace referencia a lo que es el diagnóstico prenatal el diagnóstico prenatal como sabéis es el hacer un diagnóstico cuando la paciente ya se ha quedado embarazada ya sea mediante una biopsia de corion o una miocentesis y a partir de aquí si el feto está afecto de la alteración que hemos ido a mirar pues esta paciente podría valorar el interrumpir de forma legal el embarazo con los problemas traumáticos que significaría pues una interrupción del embarazo cuando esta paciente esté de 12, 14, 16 semanas incluso en ocasiones de más como conclusiones de toda esta presentación en caso de cánceres hereditarios es muy importante realizar un asesoramiento reproductivo ver si esta paciente quiere tener descendencia o no y en caso de que sí que quiera tenerla presentarle las diferentes opciones y ayudarla a tomar una decisión en caso de que sí que quiera tener descendencia el diagnóstico genético preimplantacional es una opción recomendable y supone la oportunidad para la pareja de tener hijos no afectos utilizando sus propios gametos aunque como hemos comentado otras alternativas serían la donación de gametos el diagnóstico prenatal o bien la adopción y que también es muy importante saber que la tasa de éxito de estas técnicas depende de la edad básicamente de la edad de la mujer y sobre todo del potencial ovárico que tiene que ver con la respuesta a los tratamientos que vamos a hacer en ciclos tanto de inseminación como de fecundación in vitro con diagnóstico genético preimplantacional y yo creo que eso es todo no sé si tenéis preguntas Bueno pues muchísimas gracias Ana la verdad es que ha sido una revisión exhaustiva además tocando los temas técnicos que efectivamente muchas veces hay ahí por lo menos para los que nos dedicamos a esto una serie de cuestiones que dudamos en cuanto a las técnicas y la parte administrativa legal que yo creo que también es un mundo proceloso ahí en el que nos metemos y que a veces puede ser la razón para que alguien no opte a una cosa de este tipo sobre todo los tiempos que te iba a preguntar yo luego un poco más tarde hay un par de preguntas vamos voy a dar paso primero a un par de preguntas que hay en el chat y luego ya si eso ya te hago yo alguna a ver la primera de ellas es un caso clínico dice es el caso de una paciente diagnosticada con 34 años de un cáncer de mama bueno receptores homorales positivos en los negativos con una mutación en ATM preservó bocitos antes de iniciar la quimioterapia y bueno hizo 5 años de tratamiento hizo quimio y 5 años de tratamiento con tamoxicénico serelina y finaliza el tratamiento a los 40 la pregunta que hace dice ¿cuándo se debería comenzar la tramitación del diagnóstico gestacional preimplantacional entre paréntesis en la comunidad de Madrid no sé si eso no lo puedes contestar luego te hago otra pregunta porque este caso es un caso complejo entonces entiendo que ¿tienes cuántos óvulos se preservaron? 9 9 vale esto es un número muy pequeño de óvulos entiendo que si tenía un cáncer de mama pues probablemente y esto además hace tiempo pues los oncólogos eran bastante reticentes a hacer un segundo ciclo pero nosotros un cáncer de mama con 9 óvulos pues seguramente intentaríamos ver si podemos hacer sin ningún tipo de descanso pero después de la punción volvemos a estimular y un siguiente ciclo lo que retardaría en una semana más probablemente el inicio de la quimio pero intentaríamos conseguir más porque además aunque en este momento del cáncer de mama aún no tuviésemos el diagnóstico genético pues ya podemos sospechar que en un alto porcentaje pues sí que va a haber algo genético y lo primero es que este número de óvulos es muy pequeño para tener éxito con un preimplantacional por lo que os decía de que todo va menguando mucho así y todo si la paciente una vez han pasado los dos primeros años desde el diagnóstico de la enfermedad está bien yo lo que le recomendaría es que ya acuda al centro donde le tienen que hacer el tratamiento de reproducción asistida porque nosotros lo que hacemos aquí es que como este caso y sobre todo si no es un gen del BRCA todavía más motivo para pedir autorización en estos momentos con otros genes que predisponen al cáncer de mama nos están llegando que nos autorizan a pesar que alguno de estos genes la posibilidad de que tengan cáncer de mama no es tan alta como con los BRCA pero sí que en las autorizaciones que estamos enviando nos están diciendo que sí que lo podemos hacer pero tramitar todo esto cuanto antes es decir dos años de pasada la enfermedad ir al centro que te hagan una valoración que te expliquen estos nueve óvulos cómo va a ir y empezar a tramitar todo esto cuando ya se tenga la autorización pues entonces cuando el oncólogo decida que es el momento de que esta paciente se puede quedar embarazada pero cuanto antes mejor por la edad de la paciente pues entonces habría que proceder a la descongelación de estos óvulos ver cuántos aguantan fecundarlos llegarlos en briones hasta día 5 biopsiarlos congelarlos preparar la matriz de esta paciente para que podamos hacer la transferencia con nueve como te decía la posibilidad es que es muy pequeña es muy pequeña y entonces esto sobre todo hay que decirle el pronóstico a la paciente y entonces según el centro donde esté pues tiene que darle un poquito las estadísticas de lo que ellos tienen con nueve óvulos pensando que imaginemos que nuestra tasa de supervivencia la descongelación está entre el 80 y el 90% de estos nueve óvulos supongamos que ya perdemos dos tenemos siete vale la tasa de fecundación es de un 60% imaginemos que aquí va todo muy bien porque el semen está estupendo nos fecundan 5 de ahí que nos lleguen embriones hasta 5 días de vida como mucho nos llegarán 3 de estos 3 embriones tenemos que biopsiar vamos a tener uno o dos que esté afecto vale y luego van a tener la tasa de neoploidías de una paciente con los años que si se los congeló a los 34 años pues que no serán muy altos pero a lo mejor es que el otro embrión no tiene las mutaciones pero es a neoploide vale y luego es si tenemos algún embrión que sea cromosómicamente normal y sin la mutación que se transfiera y que se implante y luego además que la paciente no aborte porque aunque hayamos puesto un embrión cromosómicamente normal sigue teniendo un 10% de tasa de aborto por otras causas con lo cual bueno pues este sería el caso y en cuanto a valoración el hacer el preimplantacional en cuanto al oncólogo se lo permita que se ponga en contacto con el centro de reproducción asistida vale hay otra pregunta del mismo caso pero que yo creo que has contestado si requiere autorización de la comisión nacional has dicho que sí y luego dicen este caso 40 años incluso si terminara el tratamiento a los 44 ¿lo cubre la sanidad pública? también lo has comentado un poquito sí en realidad la sanidad pública lo que dice es que al menos en el protocolo en el protocolo de la sanidad pública es hasta 40 años pero los casos en que se preserva la fertilidad por un motivo como es una causa médica o un cáncer se permite que después la transferencia de lo que resulte de aquí se posponga un poco lo que pasa es que un embarazo de una paciente de 46 años es que aquí ya nos metemos en todo lo que representaría un embarazo de muy alto riesgo por un embarazo de una mujer de 46 años que pariría los 47 vale y luego la otra pregunta de este caso es que probabilidades de éxito podría llegar a tener que ya lo has ido comentando en cómo va bajando luego hay otra pregunta dice buenas tardes dice en relación a la posibilidad de poder producirse el fenómeno de alel dropout en qué casos es necesario realizar los estudios de segregación para determinar el haplotipo de riesgo asociado a la enfermedad familiar y cuándo es el momento idóneo para realizar estos estudios no sé si contestaré muy bien a la pregunta vale pero lo que sí que os puedo decir es que en cualquier enfermedad monogénica nosotros hacemos que no lo he puesto aquí para no liarlo más lo que llamamos un estudio de informatividad previo que tiene que decir para después intentar disminuir los casos de adrenlo dropout y todo esto entonces este estudio de informatividad nosotros cogemos a la paciente o al paciente que tiene problema le pedimos unos análisis de sangre y siempre intentamos además pedir muestra tanto en saliva como en sangre o en una de las dos de algún familiar más que esté afecto y además vamos a tomar una muestra de la otra persona de la pareja que no es afecto a partir de ahí pues podremos ver podremos preparar un dispositivo específico para cada pareja para si luego cuando se amplifica si hiciésemos una PCR y amplificásemos esta zona y no conseguimos ver bien el gen este pues tenemos unos marcadores indirectos como si dijéramos que sabemos que es lo que está por delante y por detrás de la zona del gen este y entonces podemos saber o pueden ver si este embrión puede tener o no esta mutación si no acabamos de verlo y entonces disminuimos los fenómenos de embriones con problemas de alel dropout no sé si contesto muy bien a la pregunta pero se intenta minimizar así y todo cuando se pide de hacer este estudio de informatividad el sitio en el que te vayan a analizar los enviones te va a enviar un informe pormenorizado con la tasa de posibilidades de que exista una ley dropout que normalmente suele ser inferior al 5% y por eso os decía que esto es un motivo que puede condicionar o que puede llevar a un posible error de la técnica en relación con esto has comentado el tema del miedo que existe en pacientes BRCA positivas o que han tenido un cáncer de mama hacer varios ciclos de estimulación que yo creo que debe ser una situación muy habitual para vosotros porque claro si hacer la situación de reserva ovárica que tiene estas pacientes puede ser limitada por diferentes situaciones ahora nosotros por ejemplo estamos haciendo una tesis aquí sobre la reserva ovárica en mujeres BRCA sanas porque parece que hay algunos trabajos que hablan de que la reserva ovárica en mujeres BRCA no sé muy bien porque parece que nosotros también hemos hecho un trabajo aquí varios trabajos hablando de esto y que llevábamos 10 años que si sí que se no y que trabajos que decían para un lado y para otro y nosotros ahora por la evidencia científica la que presentamos en nuestra comunidad autónoma donde realizamos nuestro propio protocolo a través de los últimos trabajos que si quieres te puedo enviar las referencias pero ahora no tengo presente pues ya estamos como indicación preservando fertilidad en BRCA porque sí que parece que la evidencia es clara de que las pacientes con esta mutación tienen una disminución de su reserva ovárica mucho más precoz que las pacientes que no tienen esta mutación entonces nosotros a nivel de Cataluña esta ya es una indicación y el motivo es este porque las no las que tienen otro tipo de mutaciones de cáncer de mama pero para BRCA y de hecho más para BRCA1 que para BRCA2 nosotros estamos preservando porque parecería claro y en cuanto al medio el miedo para los tratamientos hormonales si los oncólogos van a dejar a estas pacientes que se queden embarazadas y tener entonces que le suba el estradiol durante nueve meses como sube cuando una paciente está embarazada el estradiol que le va a subir durante mis diez días de tratamiento que sí que verdad lo van a tener pero igualmente mucho más bajo que durante el embarazo y solo durante diez días esto no va a ser el motivo por el cual después la señora vaya a tener un cáncer o no lo vaya a tener o este cáncer vaya a diseminarse más o vaya a ser más grave que no y aquí también yo creo que los oncólogos durante este tiempo algunos han sido más reticentes con razón pero poquito a poco la mayoría de oncólogos o al menos aquí donde yo estoy pues ya pueden tranquilizar un poco a las pacientes y decirles que el tratamiento hormonal a pesar que las que en concreto tienen cáncer de mama les vamos a dar letrozol para disminuir el estradiol durante esos diez días pero no creemos que eso influya a la hora de cómo va a evolucionar esta paciente en cuanto a la mutación en este geno Ana en los últimos años veis una tendencia que cada vez haya más familias o sea que tengáis más consultas de reproducción en familias con cáncer hereditario veis que si hay un incremento en la demanda de este tipo de consultas muchísimo mira nosotros empezamos en el 2003 primero sólo podíamos hacer cinco casos al año pasamos a 10 a 15 a 20 en estos momentos estamos entre 45 y 55 casos al año pero de primeras visitas para diagnóstico preimplantacional yo me quedé en el 2017 ¿vale? en el 2017 veníamos haciendo 100 al año ¿vale? entonces como me hicieron directora del servicio dejé de contarlas y ahora el año pasado contamos porque veíamos que algo se nos había desequilibrado y en estos momentos estamos haciendo 250 primeras visitas con lo cual se nos ha alargado la lista de espera pero es que además antes cuando preservábamos casi nunca hacíamos diagnóstico preimplantacional pero desde el 2009 o 2010 preservamos a todos estos cánceres de mamas que cada vez vemos más y cada vez vemos en edades más precoces para estas navidades hemos tenido tres chicas con menos de 20 años diagnosticadas de cáncer de mama ha sido una avalancha yo esto hace 10 años evidentemente no lo veíamos y estas chicas muy probablemente ahora se les ha diagnosticado el cáncer de mama y no tienen el estudio genético hecho pero me juego lo que quieras a que a las tres les sale algo cuando hagamos el estudio genético y esto lo vemos más lo vemos cada vez más y de hecho bueno pues no sé no te podría decir por qué pero yo antes no veía o no me llegaban chicas tan jóvenes con cáncer de mama sí es una todos tenemos la misma percepción y en las cifras de los registros se ve que va incrementándose bueno pues no sé voy a mirar a ver si algunas no hay ninguna pregunta más yo creo que por concluir algo yo creo que queda claro que este es un tema en clarísimo incremento y desarrollo que tenemos la obligación los que no nos dedicamos a la reproducción pero sí de tener unas nociones básicas donde poder por lo menos informar básicamente a nuestras pacientes de las consultas de consejo magnético sobre esta disponibilidad y luego tener que yo creo que es fundamental una muy buena coordinación con las unidades de reproducción de los centros yo creo que es clave porque bueno muchas veces trasladamos a la paciente y había que haber informado un poquito antes o pedirle alguna serie de pruebas yo creo que es fundamental establecer conexiones y más por lo que dices tú Ana porque el incremento de situaciones en las que tenemos que solicitar consultas con vosotros se va disparando yo creo que tenemos que informarnos un poquito mejor en esto y nada más no sé si quieres añadir alguna cosa Ana y si no le pediríamos la jornada nada más pues muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos gracias a todos gracias a todos